Aquí voy grabando ya, entonces no queda grabado los primeros dos minutos de chachara que habla, así que seguimos por acá. Decía que Westnet 7, lo primero que hace, digamos que lo más evidente que hace es mejorar aún o subir aún más la barda de todo lo relacionado con video. Y porque esto es importante y esto suena a speech del año 2008, porque desde ese momento, pues cuando se pasó de análogo a digital, pues digamos que ese era uno de los factores importantes de mudarse a digital. En ese momento pasar de resolución estándar a su resolución HD o Full HD era el boom del momento, pero aquí vamos un poquito más allá. Aquí el tema es que ahora el video y si estamos pensando, es lo último que voy a hablar en temas como análisis de video o análisis situacional y análisis con inteligencia artificial, aún más un video de alta calidad es la materia prima más que necesaria, fundamental para poder generar algoritmos, redes neuronales, análisis utilizando machine learning. Y también la materia prima fundamental para que ese análisis sea de verdad y de digno. Por más que tengamos el mejor algoritmo embarcado de nuestras cámaras, por más que tengamos el procesador más poderoso del mercado, si el video, estoy hablando solamente de la parte de la sensórica, si el video que atrapa mi sensor solamente sirve, no sé, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero sabemos que tanto en la noche como en situaciones donde ya baja luminosidad es donde más, hablando solo de robos, es donde más robos ocurren o más situaciones para videovigilar ocurren. Bueno, podemos tener todo ese arsenal de análisis, pero no nos va a servir si la cámara no responde suficientemente bien. Y yo diría, y ya estamos en el momento justo y preciso, de dar un salto de calidad del tradicional a 2 megapíxeles, que digamos que ya casi la resolución por defecto cuando hablamos de cámaras IP, a llegar a soluciones a 4K, por muchas razones. La principal es el tema del análisis de video, pero también es que ya al tener códex de video como H.265, el tema del manejo del ancho de banda cada vez es, digamos que menos preocupante, y muchos me van a decir, bueno, y el procesamiento, lo mismo. Ya estamos, por ejemplo, Intel ya va a su décima generación de procesadores, y el tema de procesamiento cada vez más se va equiparando a lo que se necesita para trabajar con este tipo de códex, ¿no? Rango dinámico, rango dinámico, vuelvo y repito, también es un tema que empezó a hablarse, digamos que seriamente desde el año 2000, puedo decirlo, del 2012 puede ser, en donde en aquel entonces rango dinámico real se veía como algo de ciencia ficción y que solamente estaba reservado para ciertas líneas de cámaras. Aquí, creo que ustedes lo saben, casi que todas nuestras cámaras, digo casi que todas porque el line-up es bien extenso, manejan rango dinámico real, pero WestNet 7 va un poco más allá. Ahora, tenemos lo que llamamos rango dinámico extremo, en donde ya no solamente son los cuatro frames que se toman, o las cuatro tomas que se toman por frame, sino hay subdivisiones dentro de esos mismos frames para dividir la imagen por regiones, de tal manera que se aplican diferentes algoritmos de rango dinámico para reproducir mejores imágenes. Mismo ejemplo, misma razón, es completamente normal en situaciones diarias, en donde el nivel de luminosidad no es parejo en la escena, y es por eso que el rango dinámico tiene que ser lo suficientemente bueno, rápido e inteligente para compensar esas situaciones, y poder obviamente, si es el caso, utilizar de la mejor manera las analíticas que queremos trabajar. Ruido, reducción de ruido, la reducción de ruido solamente se logra o se mitiga utilizando sensores mucho más sensibles, valga la redundancia aquí. Y esto también, y creo que lo piensen, y creo que ya muchos lo han dicho en otros webinars, la reducción de ruido no solamente es para que las imágenes no se vean granuladas y feas, y que el color rojo se pierda, pero el ruido, acuérdense que al ser no determinístico, al ser variable, genera, acuérdense que todos los códecs básicamente basan todo en predicción, y si tú no puedes predecir, sencillamente el códec lo que hace es pasar todo. El ruido genera mucha información baladí, mucha información vacía, que al final lo que te va a hacer es llenar tu espacio de ancho de banda y de discos duros de información que no es utilizable. El hecho de manejar mejor respuesta a baja iluminación, y por ende manejar mejor el ruido, genera, además de mejores imágenes, una mejor utilización del ancho de banda y el storage. Y nada, la última parte es el tema de que el rango dinámico ahora, y esto es una técnica complementaria al rango dinámico normal, el rango dinámico extremo, que es basado en exposiciones, existe en esta nueva serie de WatchNet 7 un algoritmo de corrección tonal, y es un algoritmo que se utilizaba mucho solamente en cámaras, que no trabajaban con rango dinámico real sino digital. Aquí podemos combinar el rango dinámico real y el digital para mejorar aún más la imagen y hacer corrección de tonos con algoritmos de colorimetría. Eso es interesante y me paré mucho aquí porque me parece que es interesante y a veces lo obviamos porque lo damos por garantizado. Y otras cosas importantes para mencionar, todas las cámaras de la serie de WatchNet 7 tienen corrección de lente, es importante principalmente para los bordes de las imágenes. Y va otra vez el tema, análisis de video, si está distorsionado la imagen en ciertos, en los bordes de la escena, pues estamos perdiendo área útil de trabajo, de algún algoritmo que querramos trabajar. La estabilización de imagen, nada, específicamente más ahora, si estamos pensando, por ejemplo, que vamos a tener en esta línea de soluciones, cámaras de 4K, que ya llegan no solo a los típicos 20X, que era lo máximo que se llegaba antes, pero ya hasta 30X de zoom. El hecho de tener una cámara con tanto zoom es imprescindible, imperativo manejar un mejor algoritmo de corrección de distorsión de la imagen o de compensación de distorsión por movimiento en la imagen, y en este caso con un giroscopio que viene embebido en la cámara para compensar el momento, o para mantener, perdón, el lente de la cámara siempre alineado y merme de cualquier movimiento externo. Ciberseguridad. Yo siempre digo lo mismo y es verdad. Solo este pedazo de ciberseguridad merece un webinar aparte, solito y único. Y la verdad es que ciberseguridad engloba tantos puntos interesantes. Y aquí le podría básicamente ser bien simplista y decir lo mejoramos, y es verdad. Pero la verdad es que tenemos ahora protocolos, no solo protocolos, pero certificaciones como el UL-CAP, que le dan a ustedes la certeza de que nuestros sistemas, y cuando hablo de sistemas son las cámaras principalmente, básicamente han aumentado su nivel de protección contra cualquier tipo de ataque, no solo en freeware, pero también en hardware. Y desde el momento que se manda una cámara de pronto a revisión hasta el momento cuando se le carga el firmware por primera vez, en donde hay protección de datos, encriptación de datos, en donde hay niveles de transmisión de videos encriptados de punto a punto, o sea, entre la cámara y el BMS. Es, como les digo, un tema súper interesante. Es un tema de por qué, por ejemplo, resalté el tema de la fabricación en Corea y en Vietnam, y que nosotros somos fabricantes de todas nuestras soluciones por el tema de ciberseguridad. Creo que han oído esto. Tu sistema es tan fuerte como tu eslabón más débil. Y por definición y casi que por pura lógica, una cámara puede ser el eslabón más débil si no la protege de la manera adecuada. Y una de las debilidades que se encontró, ya hechos muchos estudios hace algunos años, es que las cámaras como tal no habían evolucionado en el tema de ciberseguridad como habían evolucionado, por ejemplo, los servidores, como había evolucionado cualquier otro tipo de dispositivo que estaba dentro del ecosistema de transmisión de soluciones digitales. Ya no es el caso y es parte de, por ejemplo, lo que presentamos en Westnet 7. Un poquito más de repaso de algunas otras características. Voy a resaltar las que a mí me parecen interesantes. Todos son interesantes, pero algo que, por ejemplo, yo lo he sufrido mucho es el tema de la instalación. No soy el mejor instalador, pero ustedes seguro tendrán instaladores. Y esto, a pesar de que a veces lo ignoramos, es extremadamente interesante e importante en nuestro día a día. Una instalación bien hecha, pues garantiza que no tengamos que ir a reparar nada. Pero una instalación no solo bien hecha, pero en el tiempo justo y necesario, garantiza poder hacer más instalaciones por días y, por ende, hablando de proyectos, poder cobrar nuestro proyecto mucho más rápido. Westnet 7 tiene la gran ventaja, por ejemplo, que su instalación es modular. En ese sentido, pues tú puedes hacer la procura de, digamos, que todos los puntos de red, poner nada más las tapitas, yo le digo las tapitas o los backbox de las cámaras, hasta que, digamos que todo el tema de configuración de la red, IPS, esté listo para poder poner las cámaras. De tal manera que tú puedes, de hecho, preconfigurar las cámaras, ponerlas con, las cámaras ahora vienen con una instalación magnética, pegarlas y cerrarlas y listo. La instalación con este tipo de modularidad de instalación, pues toma menos de verdad. O sea, a mí me toma cinco minutos, seguramente un instalador lo hace en tres. Entonces, esto es muy interesante. Y lo mismo, el tema de instalación también te permite, por ejemplo, utilizando un pequeño dongle, hacer la corrección o la correcta, el correcto movimiento de la cámara para que cubra el ángulo que deseas, utilizando Wi-Fi y conectándote directamente a la cámara. Y quiero resaltar varias cositas que a veces se nos olvidan. Acuérdense que también dentro, les hablé al comienzo de H.265. Si H.265 es un códec que aproximadamente comprime un, si por defecto versus H.264, un 60-70% más. Pero adicionalmente, dentro de los mismos códecs, a todos los fabricantes se nos da la posibilidad de, de alguna manera, personalizarlo y jugar un poquito, principalmente con la cantidad de frames, con los números de, o el espaciamiento entre los frames de referencia versus los frames predictivos. Y para echarles el cuento corto, eso es lo que nosotros llamamos Y-Stream 2. Es una tecnología que es sencilla. Cuando no detecta movimiento importante en la escena, primero, él puede dividir la escena en diferentes vectores y aplicar diferentes tipos de compresión en la escena. De tal manera que reduce aún más la compresión en la imagen, pues, mejorando el ancho de banda y la utilización de la red de manera increíble. Aquí estamos hablando porque estamos siendo conservadores hasta un 75%, pero ha habido casos que ha llegado casi un 90%. Ojo, cuando no hay movimiento, que es, nuevamente, si no hay movimiento, es una foto y no quiero, no quiero ni siquiera transmitir. Quiero que te quedes con el anterior e-frame y chau, y olvídate. Y algo también interesante que no hemos utilizado mucho, o yo, por lo menos, no he visto que le hemos dado la valía que tiene. Hemos hablado de video. Pero acuérdense que también las, no solamente las cámaras de WestNet 7, pero también cámaras de la serie X y de la serie P, tienen la posibilidad de tener análisis de audio para detectar situaciones como un disparo, como gritos, como un rompimiento de un vidrio. Eso en combinación con el tema de video te permite utilizar de manera combinacional, tipo, si ocurre esto y ocurre esto, entonces realiza la siguiente acción, lógica booleana, mejorar el análisis situacional de manera impresionante. Interesante también, WestNet 7, dos ranuras de SD cards para extender cualquier tipo de aplicación que queramos trabajar en el borde, o en situaciones donde sepamos que por algún motivo la cobertura o la transmisión hacia un sitio central no va a ser tan estable, pues tenemos no solo una, pero dos ranuras de SD para manejar, por ejemplo, el video trickling o la recuperación de video dentro de la misma cámara. ¿Ok? Estoy súper lento, espera, llevo 10 slides. Todavía me falta un poco esto, vamos a ver. Ah, pero vamos bien. Porque este está más fácil y aquí viene lo que más a ustedes les interesa, el tema de inteligencia artificial. Aquí pasamos también al lanzamiento del año anterior y uno de los grandes lanzamientos del año anterior que va a ser constante este año y que nos vamos, y que va a ser, digamos que el derrotero, el camino a seguir para nosotros es pasar del análisis tradicional de video, que básicamente era vectorial y por colorimetría, que es lo que ven al lado izquierdo, a convertirnos en una empresa en donde su análisis de video sea basado en inteligencia artificial. Al día de hoy lo hacemos con las cámaras de la serie P, A, la serie P y A, o de inteligencia artificial, que son en este momento 4K, pero me adelanto, vamos a tener aproximadamente a mitad de año las mismas versiones, pero en 2 megapíxeles. ¿Por qué? Porque principalmente Latinoamérica es un mercado que obviamente es muy sensible al tema de precios. Esto va a ayudar al tema de manejar mejores precios con estas cámaras, sin perder todo el tema de la calidad que nos ofrece el hecho de tener deep learning basado en inteligencia artificial. Y aquí hay un ejemplo perfecto y típico. Del lado izquierdo, análisis típico en donde sencillamente por la erupción del Geyser S que está en la mitad, pues la escena se distorsiona y está detectando movimiento en toda la escena, a pesar de que lo que me interesa en este momento son las personas. Del lado derecho lo que estoy viendo son las personas y se dan cuenta, digamos que dentro de la nomenclatura del manejo de inteligencia artificial de Hannah Teigwin es un recuadrito naranja, significa que estoy detectando una persona, y un recuadrito amarillo significa que estoy viendo el rostro de esa persona. Muy interesante. Básicamente es para eliminar todo lo referente a falsas alarmas en cuanto a la detección en este caso de personas. Esto nos permite sencillamente mejor manejo situacional porque todo lo estamos utilizando y lo estamos basando en inteligencia artificial. Lo más bonito de esto es que esto evoluciona, esto cambia. Al día de hoy tenemos, de hecho aquí me faltó resaltar otras nuevas que tenemos, pero es parte del speech de ahora. Hay dos, digamos que dos objetos principales al día de hoy que podemos ver dentro de los algoritmos de inteligencia artificial que manejamos, y son humanos y vehículos. Esos son los dos grandes objetos, y lo digo porque así se subdividen las redes neuronales que trabajan en inteligencia artificial. Dentro de cada uno de esos objetos hay atributos, que son digamos que las características particulares de la red que define un humano o que define un vehículo. Al día de hoy, dentro de las características que define un humano podemos tener rostro, dentro del rostro puedo detectar, basado en el rostro, el rango de edad, puedo detectar su género, puedo saber si tiene lentes o no, de hecho también puedo saber, no está aquí, que tiene mascarilla facial o no, que fue algo que agregamos para el tema del COVID, puedo detectar si tiene algún tipo de sombrero o no. Puedo detectar el tipo de vestimenta que tiene tanto arriba como abajo y dividirla en camisa de manga largo, manga corta y el color de la misma, lo mismo que la parte de abajo. Pantalones cortos, pantalones largos y su color. También puedo detectar si está cargando algo en su mano. Y adicionalmente van a haber muchísimas más características dentro de los atributos, porque estos atributos no vienen definidos solamente por Hand Attack Win y su SDK o su protocolo de manejo de atributos. Viene definido, pues sencillamente si ustedes se van a OnBeef Perfil T, OnBeef lo define exactamente igual que nosotros. Esto significa que nosotros estamos utilizando atributos estandarizados que pueden ser disponibles para cualquier otro tipo de aplicación. Un segundito aquí. Un segundo. Hola, ahora sí. Qué pena. Mi hija les manda saludos. Y lo mismo de vehículos. Al día de hoy podemos ver placas, el color del vehículo y el tipo de vehículo. De hecho dice carro, pero es, te dice, digamos que sedan, SUV, bus, motocicleta, y creo que también bicicleta y esto va evolucionando, ¿no? Por lo mismo que les digo, son muchísimos atributos y los invito por ejemplo a que vean, busquen en internet OnBeef Perfil T Metadata Atributos y se van a dar cuenta de la cantidad de atributos que podemos tener. Un poquito el mismo resumen que les estaba haciendo y ahí faltan más y lo bonito de esto es que a medida que vayamos agregando, pues sencillamente es una actualización de firmware y tenemos muchos más atributos. Y como para que vean, la utilización de esto, ya me he clicado el apuntador y me devuelvo al normalito. Esto es, y ojo, se me olvidó decirle, Fernando, Colombia fue el que hizo esta presentación y este es uno de los videos que tomamos directamente en Bogotá. que es parte de nuestro equipo de preventa en Colombia. Le agradezco por la presentación y por el esfuerzo al haber recopilado esta información. Aquí pueden ver una situación real en un país nuestro de la aplicabilidad de inteligencia artificial y aquí lo estamos viendo, digamos que estamos haciendo y lo hicimos así para hacer lo más agnóstico posible a cualquier partner de BMS que pueda tener la integración con nuestros algoritmos de inteligencia artificial que son varios, ¿no? Y ahí ya voy para allá dentro de un momentito. Pero miren, sencillamente, como directamente a la cámara, estamos del lado izquierdo, la cámara está detectando características de cada una de las situaciones que están sucediendo. Esto es oro para cualquier desarrollador, llámese un BMS y llámese un desarrollador de software independiente para hacer nuevamente el mundo de nosotros es video seguridad y saber si, no sé, si la persona que sale en esa escena hizo algo y hay que buscarlo por algo, pero piénsenlo, por ejemplo, en un almacén, en un retail. Saber, oigan, ¿saben qué? Yo estoy poniendo la promoción de, no sé, de una ropa de X color y quiero ver cuántas personas se acercan y qué género de personas se acercan y a qué horas y más o menos qué rango de edad para poder generar, por ejemplo, campañas dedicadas a ese tipo de personas dependiendo de su género, su rango de edad y de pronto su hora. ¿Por qué? Porque a cierta hora de pronto el almacén se llena más por diversas razones. Nuevamente, es pensar fuera de lo común de video seguridad las posibilidades que nos dan al día de hoy el hecho de manejar inteligencia artificial. Y les decía que hoy puedo decir y nuevamente hay más pero al momento de esta presentación digamos que son las oficiales tres VMS importantes que integran todo este tema de inteligencia artificial de manera nativa y natural. Maestone Genentech y nuestro VMS Wave. Aquí podemos ver ejemplos de cada una. creo que este lo tengo que empezar no automático. Y ahí ven cada una de las aplicabilidades y los sabores en cuanto al manejo de inteligencia artificial dentro de su interfaz de usuario. Como ustedes sabrán por ejemplo en el caso de nosotros Wave es un VMS mucho más ligero mucho más light digamos que para no aplicaciones tan pesadas como una ciudad por ejemplo o como o para infraestructura crítica. Si te das cuenta pues Wave emula de manera muy simil a lo que hacemos directamente en la cámara. Podemos hacer una búsqueda bien rápida a través de lo que querramos. Simplemente tipeamos lo que necesitamos del lado superior derecho y buscamos no sé mujeres o podemos decir color de ropa podemos rojo y nos sale todas las personas que tienen algo dentro de su vestimenta roja. Yo cuando vamos a Genetec y Milestone generan reportes mucho más de tipo de análisis situacional y para aplicaciones mucho más específicas por ejemplo la parte de abajo si ven Genetec Genetec abajo no lo alcanzan a ver pero hoy estamos buscando todos los vehículos de color amarillo ese es Bogotá sabemos que típicamente son taxis y en cierto rango de tiempo nos dio un valor de 159 vehículos por ejemplo estoy pensando en un parque de taxis saber cuántos vehículos están en ese momento dentro de ese estacionamiento no sé nuevamente lo bonito de esto es que la imaginación es lo único que te va a detener tu límite es la imaginación estoy tomándome las palabras de algún eslogan bien famoso pero es la verdad y aquí me voy un poquitico solamente para que lo tengan en cuenta todo lo que estamos hablando de inteligencia artificial al día de hoy esto les hago aquí un spoiler alert va a ir cambiando a medida que el año vaya transcurriendo mucho más para final de año en donde si al día de hoy son las cámaras de la serie P hoy y las pueden identificar porque después de digamos que la nomenclatura que define la serie de la cámara el tipo de cámara y viene yo le digo un dash la rayita media viene una A que significa que es de inteligencia artificial ok como les decía al día de hoy la resolución es 4K pero muy seguramente entre mayo y junio va a cambiar o vamos a agregar perdón las versiones de 2 megapíxeles ok y aquí un poquito de el line off del line off del line off que estamos hablando no voy a leerles el line off pero si se dan cuenta tenemos un line off bien extenso siempre veo la aclaración esta no es la referencia de la cámara esta es la referencia del cover de la cámara porque hay ciertas personas que le gusta la cámara negra en vez de blanca a mi no me gusta mucho pero bueno ahí tienen la opción y la opción de pues de la de la cámara tipo bullet y adicionalmente ya para aplicaciones porque mucho más específicas en donde necesitan jugar más con distancias focales más largas pues está la opción de la cámara de resolución 4K 8 megapíxeles y ya si queremos hablar de aplicaciones de grandes áreas de verdad una ciudad un estadio un campus universitario muy grande tenemos las mismas características de inteligencia artificial pero en esteroides con resolución de ultra alta definición a 8K o 32 megapíxeles sé que no es la cámara del día a día pero para que sepan es una cámara que de verdad en estadios ha ido excelentemente bien en ciudades ha ido excelentemente bien y es una cámara muy específica pero es de estos tipos de cámaras con características únicas que ganan y cierran proyectos no podía quedar sin hablar de la nueva familia de las cámaras PTZ también este es otro de los grandes digamos que de los grandes productos que son una delicia de hablar porque muestran la evolución de nosotros dentro de lo bueno que habíamos hecho damos un paso aún más fuerte en la consecución de un nuevo line up de cámaras si se dan cuenta agregamos primero cambiamos el formato de la cámara vamos a tener y vamos a tener a mí me parece espectacular porque es algo que estaban pidiendo principalmente en ciudades y en y en verticales como verticales aplicaciones marítimas cámaras no solo con infrarrojos pero también con wiper embarcado un momentito que creo que fuera van a empezar a hacer ruido listo y tenemos un line up bien 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 extenso 4k 6 megapíxeles y 2 megapíxeles me van a preguntar por qué 6 megapíxeles y no 5 sencillamente porque el formato de 5 megapíxeles yo no soy un gran fanático por una sencilla razón el formato de 5 megapíxeles perdón es un formato 4.3 un formato más cuadrado y en video seguridad IP por lo menos el formato tradicional es más ancho 6 megapíxeles es más ancho es más utilizable y creo que muchos de los que trabajan en 5 megapíxeles normalmente lo que hacen es si trabajan en 5 megapíxeles pero hacen el crop o recortan a 4 para que se vea más ancho entonces digamos que la utilidad de 6 megapíxeles es mucho mejor que 5 megapíxeles además que tienes más resolución entonces características importantes mucho más liviana ya les dije el tema de resoluciones vamos a llegar o dentro de todo el line up llegamos hasta 55x pero para mí digamos que lo más fuerte lo más interesante es llegamos a 4k hasta 30x de zoom y de verdad el hecho de los wipers y los infrarrojos es un ganador impresionante versus cualquier otro déjenme un segundito aquí que les iba a mostrar a ver si tengo una conectada y si no pues voy a mostrar una próxima porque quería mostrarle una de estas cámaras en vivo quiero ver si la tienen conectada no no la tienen conectada como siempre pero bueno sigamos nada hay un poquito más del resumen de lo que les venía diciendo y esto y esta es aplicación real de la cámara de 30x de zoom 4k nuevamente para aplicaciones de ciudades es extremadamente útil interesante gana proyectos y la aplicabilidad es toda también característica así para anotar y que y que la sepan y la tengan digamos que grabada de su mente es las versiones que tienen wiper no tienen una sola forma pero dos o dos para hacer el tema de limpieza del lente recuerdo me voy a me voy a reservar el cliente pero es un cliente que sabe mucho de esto y es en un puerto muy importante en latinoamérica sino el más importante en latinoamérica me decía mira yo normalmente utilizo yo le digo cabezal tipo robótico para no decir marca porque hay una marca muy famosa que todo el mundo la utiliza digamos cabezal robótico porque tiene limpia para brisas y para mí dentro de mi aplicación el hecho de tener que mandar un técnico cada no sé 30 días a ir a limpiarle el lentecito a una cámara PTZ porque sencillamente el salitre se le pega al lente no vale la pena por todos los riesgos que corre que corre ese técnico y todo lo que se necesita para dar pues sencillamente para asegurarlos que si sucede algo pues no solo él esté asegurado sino su familia me decía en ese entonces estamos hablando de hace 5 años porque tu empresa en ese entonces no estaba aquí no tiene una cámara con wiper para limpiar el lente ya tenemos PTZ con wiper pero adicionalmente si el wiper no es suficiente el momento de que le cae de que le cae salitre y o lluvia pues también el lente se calienta para terminar de limpiar la cámara y las versiones que no tienen wiper tienen dos funcionalidades vibra esa ya la habíamos visto de verdad que otro gran fabricante ya había salido con esa solución pero también calienta y como les decía lo bonito de este line up de PTZ es que tenemos todos los sabores todas las combinaciones y todos con la misma característica funcional y de aplicabilidad en cuanto a las PTZ y otra cosa que me parece muy interesante algunos lo ven como un demérito pero a mí me parece una súper ventaja es el hecho de que vamos a tener una cajita aparte que es donde se manejan las entradas las salidas y el audio ¿por qué? sencillamente para que no paguen más para una PTZ que no utilizan ni las entradas ni las salidas ni el audio lo que les puedo decir y ustedes pueden hacer la matemática con sus directores de cuenta es que el precio de estas soluciones o estas cámaras es mucho mejor que cualquiera que esté en el mercado de nuestros competidores directos de nuestros competidores de alta gama no estoy hablando de nada de baja gama sino alta gama ¿por qué? el solo hecho de sacar este hardware y ponerlo cuando se necesite pues primero baja el precio por unidad y también no tienes que comprar cámaras seguramente vas a utilizar en algunas entradas y salidas pero en otras no dentro de tu proyecto utilizarlas cuando lo necesites lo más interesante y seguro que me lo van a preguntar pero se los aclaro enseguida es que la IP de esta cajita de entradas y salidas y audio es la misma de la cámara es decir que para un BMS ni siquiera se va a dar cuenta que es otro dispositivo de red conectado porque va a través primero el mismo cable y segundo hereda la IP la IP de la cámara cuando tú por ejemplo hablando de cualquier tipo de BMS típico dentro del árbol de la cámara lo que vas a ver es como siempre veías pues una cámara con un subárbol donde muestra las entradas y salidas y un subárbol donde muestra el audio micrófono y speaker muy interesante muy nuevamente en el tema del CAPEX de tu proyecto es un punto diferencial bien bien importante extendimos el el tema del TIL o el ángulo el ángulo de alcance tanto superior superior o inferior la rotación hacia arriba y hacia abajo y nuevamente yo creo que esto principalmente para para ciudades y puertos porque es donde más lo he visto que lo lo requieren sirve mucho para pues para extender el rango de visual por encima del horizonte ok poquito más sencillamente las características tanto de las PTZ plus con wiper y las que no tienen wiper y ah bueno y las que tienen wiper tienen la posibilidad de tener y r el r que estaba antes la w es y r y las PTZ viene la ultra sencilla que es la que no tiene ni infrarrojo y no tiene wiper o la que tiene infrarrojo y wiper a ver cuánto me falta no todavía vamos bien vamos a unos tres días más mentira una de las nuevamente características interesantes de hannah teigwin yo siempre estando antes de veía con mucho con envidia no tanto de la buena pero con envidia de verdad es el gran y extensivo line up de cámaras panorámicas y acabamos de sacar una nueva cámara panorámica una nueva cámara que básicamente es el reemplazo de la versión anterior la 920 la 922 que extiende aún más digamos que el ángulo panorama o de cobertura panorámica hasta 209 grados o sea más allá de 180 o sea ve un poquito más atrás de ella misma y adicionalmente es por eso que lo pongo aquí es NDAA compliant para los que no saben qué es el NDAA ponerle ponerles el cuento largo bien corto el NDAA básicamente es el National ¿cómo se llama? es el National District Authority Association en el año yo no me acuerdo cuál fue el año exactamente pero a partir del 2000 no me acuerdo si el 2016 hasta ahora empezaron a sacar una cierre perdón el National Defense Authorization Act me enredé y ese National Defender Authorization Act lo que hacía es oye ¿sabes qué? para el caso que nos compete a nosotros es fabricantes que puedan ser un riesgo para proyectos gubernamentales donde de verdad se fueron lanzan registres contra fabricantes chinos en donde puedan haber temas principalmente de brechas por temas de ciberseguridad por temas también de prácticas que van en contra de los derechos fundamentales de los humanos pues básicamente los bloquearon aquí en Estados Unidos de tal manera que ciertos fabricantes no tienen entrada a los Estados Unidos y todos dirán bueno este en los Estados Unidos bien pero estamos hablando de Latinoamérica sí y no porque esto es de alguna manera un acto o una resolución que fuerza a los fabricantes a ser responsables no sólo en sus equipos pero en la calidad de lo que ofrecen y también en la responsabilidad social de sus empleados en ese sentido este acto se ha ido replicando y la utilización por ejemplo en regiones como en Centroamérica cada vez es mayor yo he escuchado ya temas en Perú en donde ya exigen en ciertas en ciertas licitaciones cumplir con la resolución del NDA y en Brasil también entonces esto es fuera de que es un punto importante para una licitación pero es un punto de responsabilidad social dentro del proyecto y de calidad asociada a lo mismo por eso que la traje en esta presentación nada la presentación se la vamos a compartir un poquito las características no me gusta leer slides pero nuevamente a mí a mí de verdad le decía al comienzo me encanta las soluciones multisensores y panorámicas porque me da la facilidad que con una sola cámara va a tener la cobertura angular que me pudiesen dar dos o tres eso al final es lo que llamamos el TCO el Total Cuff of Ownership el precio a lo largo del span de vida de un producto que no solamente se limita a la adquisición del mismo sino a su usabilidad completa bueno y un poquito más de los accesorios asociados a la misma y volviendo aquí al tema de multisensórica acabamos también de sacar una cámara con no solo las famosísimas pinholes pero esto es una pinholes que le llamamos de verdad de cariño la medusa porque son cuatro lentes en una sola cámara y es para aplicaciones de verdad que el sinnúmero aplicaciones de esta camarita es lo que ustedes quieran esta camarita que al final la cámara como tal por la inteligencia de la misma está dada en la caja y me permite utilizar por ejemplo para bancos en ATMs pero también para una de estas puntas mirando alguno de los cajeros o la he visto siendo utilizada por ejemplo en los vehículos estos de transporte de valores para tener un par dentro de la bóveda móvil una en el en el conductor y una hacia afuera y lo que les quiero decir esta es una cámara de utilización muy versátil que acabamos de sacar tiene una de las características también interesantes para hacer monitoreo en vivo sin necesidad por ejemplo para parte de aplicaciones de valores es un gran diferencial para el conductor es mirar lo que está ocurriendo afuera afuera y adentro del vehículo sin necesidad de un BMS solamente con la salida HDMI que posee te da la posibilidad de tener una visual de un cuadrante o cuatro imágenes al mismo tiempo pero adicionalmente y les decía no solo son ATMs pero también en retails la cámara una de las cosas que no les gustaba mucho a la gente es que cuando era solo el pinhole pues el pinhole no se ve estéticamente no se ve tan bien pero tenemos nuestro housing de tal manera que emula un tipo de cámara normal y se ve y se siente y se trabaja mucho mejor con este tipo de accesorio características esto es un poquito más de información generalizada hablando de multisensores pues tenemos esta cámara se utiliza mucho en bancos de hecho y principal en bancos que tienen pasillos tipo L para tener con una sola cámara doble visual no tengo que hablar mucho más de esta pero también es interesante resaltar también cumple con la normatividad del National Defense Authorization Act multisensor de cuatro lentes con la posibilidad de transformarse o ser utilizada desde 8 megapíxeles hasta 20 megapíxeles porque básicamente las cámaras son los lentes o el lente es la cámara como lo quieran ver y lo bonito de esto es que pues nada como es una cámara multisensor apuntando a cuatro puntos diferentes dependiendo de tu ángulo de visual o lo que quieras la cobertura que necesites para cada punto pues va jugando con la serie de de cámaras que vienen disponibles ya les decía de 5 megapíxeles con diferentes ángulos de apertura o de 2 megapíxeles con también diferentes ángulos de apertura aquí estoy pensando un poquito porque quiero 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 ejemplificar estas esta nueva serie de cámaras que también es una multisensor pero a diferencia de la anterior no es de tres canales no es de cuatro canales pero de tres canales ¿por qué? y nuevamente esto hace hace parte mucho de que nosotros no tenemos oídos sordos en cuanto a las necesidades y los pedidos de los clientes muchos de nuestros clientes en las en las multisensores de cuatro decían bueno típicamente el el cuarto sensor si la cámara y normalmente la cámara va muy cerca a una pared el cuarto sensor o nos toca pegarlo demasiado a otro sensor o que mire hacia abajo y ponerlo más alto pero con tres es suficiente y adicionalmente pues el hecho de tener menos sensores nos da la posibilidad y la característica de pagar menos y tener un mejor deseo mucho más agradable es por eso que entonces que esta cámara es nuevecita sacamos la versión 8082 que es una desviación de la 9084 y la 9085 que son cuatro sensores para tener una cámara solamente de tres sensores mejor precio pero con las mismas características en cuanto a calidad de imagen y cobertura angular pero de tres ok y me adelanté un poquito pues y en ese sentido básicamente lo que hicimos fue una como les decía una adaptación de las anteriores cámaras para este tipo de aplicaciones y otra camarita que miren la verdad que no se imaginan las peticiones y los requerimientos que tenemos sobre cámaras para montaje de esquinas específicamente en ascensores y en retails y es y de esa misma manera esta es otra de esas de esos casos de éxito de nosotros en donde esta solución sale de un requerimiento o de requerimientos de clientes para cámaras de aplicaciones muy particularizadas nuevamente les digo principalmente en ascensores en donde no querían trabajar con pinhole porque el tema a veces con los pinholes en los ascensores es que a pesar de que tenemos la carcasita etcétera etcétera no se ve tan estéticamente correcto por eso que esta cámara tiene por ejemplo una carátula una carcasa que cubre la parte la parte de la cámara para hacerla tipo stainless steel que se ve mucho más agradable dentro del mismo ascensor pues es una cámara de instalación esquinera las características son digamos como una cámara típica lo interesante de esta cámara es pues la forma y digamos la mecánica a la que fue construida para ser instalada en una esquina y que de alguna manera se difumine se diluya dentro del ambiente donde se vaya a instalar por su misma característica a ver voy a tomarme aquí un poquito de café para coger aire porque vamos con las famosísimas 360 ojos de pez como como lo como lo conozco en cada uno de sus países y también una de las de las digamos en calidad de imagen yo siempre me quitaba o me quito todavía el sombrero verso las soluciones que saca Hannah Tedgwin porque una de las principales problemas que siempre le veía a las cámaras de ojo de peces es la distorsión en los bordes y creo que hemos conseguido un excelente compromiso en cuanto a la calidad de imagen el manejo del rango dinámico y la usabilidad de este tipo de cámaras básicamente esta cámara es una toda en uno es una cámara que da perfectamente yo siempre las asocio con retails y con bancos y cuando digo bancos estoy pensando en los bancos más latinos no los bancos aquí en Estados Unidos que son inmensos pero bancos pequeños tipo digamos que bancos tipo boutique donde una o dos camaritas de esas son suficientes como para tener una cobertura por lo menos situacional del sitio y aquí les estoy presentando la versión de 12 megapíxeles que es nueva y que hace parte del line up de WatchNet 7 ok un poquito más de la metálica pero esto es lo más lo más interesante ¿no? el lente estereográfico lo que permite para no echarle tanto cuento es esto lo que les decía esto es muy normal la fabricación de los lentes y en la fabricación de los sensores porque los sensores no están hechos normalmente para trabajar con lentes con demasiada distorsión casi siempre en el lente digamos que la mejor la palabra no resolución pero la mejor nitidez que da es en el centro y los bordes se van deformando por la misma fabricación pero aquí no el lente está diseñado para este tipo de aplicaciones de tal manera que los bordes mantienen una resolución muy yo no voy a decir perfecta pero extremadamente decente en donde podemos el video perdón la imagen lo dice donde podemos ver sin la mayor distorsión letras colorimetría e información sin necesidad independientemente del tipo de warping o desenvolvimiento de la imagen que se haga a través de software y otra cosa interesante es el tema del infrarrojo también aquí el infrarrojo de esta cámara bueno esta cámara es una cámara 360 con infrarrojo que ya es una ganancia pero también las cámaras con infrarrojo tipo 360 por el mismo la misma forma de la de la burbuja esta que es una es una cámara con burbuja generaba ese ese glare o ese o ese reflejo dentro del lente que básicamente distorsionaba la imagen por completo no ocurre no ocurren estas soluciones entonces para ejemplificar aquí es el tema de los pequeños detalles en cuanto a la imagen y lo que empezamos a hablar al comienzo no solo es que tenga análisis de video no solo es que tenga inteligencia artificial es que las cosas las cosas más sencillas básicas y fundamentales la hagan lo suficientemente bien para no tener lo suficientemente bien no con calidad siempre en el desarrollo de la solución para no tener ningún sobresalto más adelante en cuanto al comportamiento de la solución en este caso de las cámaras y aquí menciono porque la anterior era la cámara de la serie X y la cámara de la serie X y no hablé de las series pues la X es cámara ya de prestaciones mucho mayores con mejor procesamiento con plataforma abierta con mayor cantidad de analíticas pero sabemos que por ejemplo para situaciones normalmente las cámaras tipo ojo de pez se utilizan interior y no necesitan protección antivandálica y no necesitan generalmente ser instaladas exterior pues tenemos una versión de la serie Q una versión mucho más económica con grandes características porque tiene analíticas que son muy útiles para este tipo de cámaras que son analíticas de conteo de personas y mapas de calor por ejemplo a un precio muy 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 atractivo y muy asequible ok y bueno y para los que todavía utilizamos yo no utilizo casi análogo pero para los que todavía el tema de análogo es interesante es importante pues está la versión de tipo ojo de pez de 5 megapixeles ok y esto es lo que queríamos decir ah mira esto es interesante y esto es para latinoamérica y es importante que lo sepan para latinoamérica y aprovechen ¿no? bueno me voy a poner aquí en un momentito el sombrero de vendedor y que sucedió ajustamos el precio de las cámaras de 5 megapixeles al mismo rango de las de 4 megapixeles de tal manera que solo y nuevamente resalto y solo en latinoamérica las cámaras de 5 megapixeles están a precios de 4 más o menos más o menos porque hay unos un poquito más hay unos un poquito menos pero es el rango más o menos 20% de descuento versus los precios anteriores hasta ese momento he estado vigente hasta el 20 hasta febrero pero se mantiene vamos a seguir con la digamos que con la promoción hasta que el inventario acabe esto para el tema de las cámaras de 5 megapixeles están en promo y aquí me voy con soluciones industriales que hay muchísimo de verdad que el line up de nosotros es bien extenso pero lo más bonito y lo más fácil es que a ver todo lo que vamos a ver ahora aquí básicamente es la unión de nosotros con fabricantes que conocen mucho el tema de industrias farmacéuticas minerías temas de antiexplosivos etcétera de housing antiexplosivos antiexplosivos pero es otra cosa y toda la calidad de las cámaras que han visto pues se traducen a las soluciones por ejemplo de cámaras explosion proof como esta la TNOX 9072G PT1Z todo eso que sale al final básicamente por el tipo de certificaciones dentro del tema de antiexplosión que manejan pero sepan que esta es una cámara básicamente la cámara de 4K dentro de un housing antiexplosivo y que cumple con las certificaciones nuevamente seguramente seguramente las últimas letras cambian dependiendo de los países porque cada país tiene regulaciones diferentes para el tema de protección o cámaras antiexplosivas una cosa bien interesante y no les hable de esto que pena porque ahora me acabo de dar cuenta de esto es las cámaras de la serie P con inteligencia artificial ya hablamos de esta parte ya hablamos del tema de los atributos tiene todo el tema de atributos donde está el apuntador de atributos y manejo de inteligencia artificial pero adicionalmente nuevamente no lo hablé esto es una solución que principalmente salió o estas soluciones salieron para todo el tema del COVID pero aplica perfectamente para post COVID y digamos que en un mundo ideal ya todos estaríamos o inmunes o vacunados y tenemos inmunidad emanada las cámaras de la serie P tienen la posibilidad de dentro de la misma una pequeña aplicación para manejo de aforo para cuenta de personas y esto aplica no solo para el tema de distanciamiento social sino para la foro en general por reglamentaciones por máxima ocupación de sitios aquí en Estados Unidos por ejemplo hay siempre en una cafetería en un kindergarten en una escuela en el mismo en retail dicen oye máxima cantidad de personas que pueden haber o sea condiciones normales olvídense del COVID es esta por temas de si ocurre un incendio si ocurre cualquier cosa si ocurre si hay que tener una evacuación por huracanes pues el manejo de aforo ya viene y es una aplicación que viene de gratis dentro de la cámara pero adicionalmente recuerden una cosa el manejo de máscara facial también viene si para COVID es bien interesante pero también por ejemplo para ciertos sitios donde necesitas manejar máscaras en aplicaciones industriales en donde pues el uso de mascarillas para tu propia protección es necesaria la cámara detecta si tienes máscara o no y si no tiene pues puede generar alertas auditivas o visuales en un monitor retroalimentar diciendo hey ponte la cámara perdón la máscara voy a pasar a térmicas porque esto es un poquito de los accesorios que no voy a hablar mucho de esto volviendo a aplicaciones industriales pues cámaras radiométricas termográficas no es la cámara de detección de temperatura corporal no estas son cámaras radiométricas para aplicaciones ya sea de manejo de detección por ejemplo perimetral que las utilizan mucho con el tema térmico para saber si hay algo que genere calor como humano tratando de entrar a un sitio pero yo creo que la utilización más interesante es para todo lo que tiene que ver de cambio de temperaturas en maquinarias y generar alertas cuando ciertos procesos están generando calor por fuera del rango normal creo que esto es una utilización muy muy típica en todo lo que tiene que ver con industria y pues nada más decirles que tenemos un rango de cámaras que son precisos para estas aplicaciones bueno aquí está el tema de paleta de visualización de colores porque no soy el más experto en esto pero sé que en algunas licitaciones y en algunas empresas necesitan cierto tipo de patrones de visualización y paletas pues para cumplir con ciertos reglamentos y regulaciones en ese sentido line up de cámaras de acero inoxidables para ambientes corrosivos industriales y de manejo de alimentos y esto volvió a tener mucho auge nuevamente principalmente que los Estados Unidos volvieron a reforzar el tema del manejo de cámaras stainless steel y stainless steel de grado quirúrgico para que los sitios por ejemplo de manipulación de carnes de manipulación de cualquier tipo de perecedero pues ningún elemento que estuviera en esos sitios pues fuera susceptible a contaminación por el COVID obviamente reforzaron pero en general esa es la forma de ir entonces para que sepan ustedes tenemos de hecho aquí aquí voy a mostrar creo que dos o tres pero este line up se va a extender tenemos una multisensor también que es stainless steel para poder cumplir con esas regulaciones para ambientes nuevamente corrosivos industriales y de manejo de alimentos perecederos la anterior es la de 2 megapíxeles esta es la de 5 megapíxeles y tenemos una versión multisensor mal no recuerdo es la PNM 9002 stainless steel también para manejos para manejos de este tipo de ambientes wow yo sé que está largo el webinar pretendo terminarlo las dos así que aguanten conmigo bueno hemos hablado de miren hemos hablado de muchas cosas y faltan muchísimos más vamos a hablar un poquito de Wave y vamos a hablar un poquito de nuestros partners nuestros partners que básicamente todo lo que nosotros desarrollamos y que pueden hacer las cámaras pues ellos lo vuelven útil y trabajable y utilizable dentro dentro de de sus sistemas de visualización o manejo de video y empecemos con Wave ya me quito aquí el apuntador y lo y lo bonito de Wave es todo lo que vieron en cuanto a la inteligencia artificial o sea aquí hay un ejemplo yo lo llamo un paso a paso de cómo hacer la integración del tema de análisis de inteligencia artificial y mostrarlo como evento dentro de Wave y que directamente no solo no solo puede generar eventos pero también puede generar en tiempo real lo famosísimo a mucha gente le gusta a mí la verdad a mí la verdad no es que me llame la atención porque para el tema de monitoreo creo que distrae un poquito pero hacer todo el tema de los de los famosísimos overlays o recuadros dentro de la imagen en vivo en donde está mostrando oye estoy viendo una persona estoy viendo ciertas características si tú le haces por ejemplo le pasas el mouse encima a estos recuadros y toma características más allá de que es una persona que está viendo el rostro pues te dice por ejemplo si es un nombre de color de la ropa etcétera 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 lo que ya ya vimos ahorita y eso está a partir de la última versión de Wave 4.1 y de hecho la 4.2 va a agregar diferencial dentro de los colorcitos del overlay que al día de hoy no lo tiene y nada fuera de eso adicionalmente puede jugar con el tema de los famosísimos análisis de áreas utilizando pues las reglas de entrar a un sitio salir a un sitio salir y hacer merodeo loitering directamente desde Wave esto es lo que les decía el famosísimo overlay ay carajo overlay dentro de las imágenes y hablando ya de terceros empecemos con Milestone pues Milestone genera dentro dentro del momento de trabajar con estas cámaras pues genera también filtros en donde tú puedes al igual al igual que decíamos ahorita generar la búsqueda a través de objetos y sus atributos particularizados y pues nada filtrar hacer tu análisis forense basados en esto Genetec de la misma manera y adicionalmente no sé creo que no está aquí pero adicionalmente Genetec te da algo que me encanta a mí de Genetec es que te da un dashboard y todo esto que tú ves o todos estos resultados tú puedes hacer no sé donitas de porcentaje de cuántas no sé cuántas personas son hombres y mujeres dentro de mi resultado o cuántas personas son mujeres de edad media y que adicionalmente llevan ropa roja o sea para algo ese es el día de los enamorados y que hay que tener esa estadística para generar alguna campaña todo eso lo puedes hacer con el no sé si lo alcanzas a ver acá con el dashboard que genera directamente Genetec y para los que todavía trabajen el tema de detección corporal sacamos y recuerden que sacamos una cámara de visual dual digo visual dual es que una parte es térmica y otra parte es 2 megapíxeles estándar que está que trabaja de dos maneras la normal o como le decimos normal radiométrica la normal radiométrica que extiende el rango de temperatura para principalmente manejo de maquinarias y lo que vimos ahorita con las otras cámaras térmicas o una modalidad más acotada que está básicamente centrada en el manejo y detección de temperatura corporal para presunción de fiebre para presunción de algún síntoma asociado con COVID no me digo presunción porque no solamente tener fiebre no solo por COVID entonces aquí un videito de la usabilidad de la cámara le quito aquí el audio ok entonces esto es directamente dentro de de nuestro edificio corporativo en Corea ok nada las utilizaciones ustedes el igual que yo ya saben donde se recomienda hay 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 de hechos la FDA aquí en Estados Unidos da recomendaciones de cómo instalarla cómo no instalarla cuál es la útil la utilización y las expectativas del tema de manejo de manejo de temperatura corporal ahora bien ahora que estoy pasando el video déjenme decirles que lo interesante de esta cámara es que va más allá del tema de COVID yo cuando la primera vez que me mostraron esta solución dije bueno perfecto el tema de COVID va a ser algo temporal pero esta cámara es muy interesante como una cámara complementaria seguramente en un proyecto van a necesitar una o dos y estoy pensando casi siempre pienso en aeropuertos o en sitios grandes como estadios en donde la cámara y aquí es un ejemplo perfecto del tema radiométrico que la cámara puede ser utilizada primero para vigilancia normal pero también para mantener visual de procesos uno pero para situaciones de evacuación lo digo no por no se me ocurrió a mí pero es algo que utilizan otros fabricantes para compensar en momentos de densa niebla o humo o situaciones donde sencillamente por algún motivo la detección utilizando video convencional no es suficiente para temas de evacuación poder encontrar personas que están detrás de un humo espeso este tipo de cámaras es muy muy apetecido y utilizable como cámaras de soporte en situaciones de evacuación aquí estamos básicamente este video muestra las las guías de cómo se debería utilizar no solo esta cámara la de Hannah Techwing pero en general cualquier cámara de detección de temperatura corporal creo que ya ya fue demostrado con creces que solamente la detección de temperatura es parte del manejo del COVID afortunadamente ya estamos saliendo de eso pero como les decía la cámara extiende su rango de utilidad para otras aplicaciones y yo la veo y yo siempre el speech mío va a ser utilizada como solución para apoyo a posibles rutas de evacuación ok y voy a moverme acá bueno no sé por qué esto estaba aquí en lo último bueno ahorita hablamos rápidamente el tema de ocupación y hablando de sitios y evacuaciones y etcétera etcétera voy a hacer un recorderiz acuérdense de la parte de la cámara de inteligencia artificial de bono y este bono salió nuevamente esto la verdad que fue un proyecto que se realizó dentro de todas las iniciativas para mitigar o ayudar a mitigar el impacto del COVID estas cámaras con inteligencia artificial por manejar una mejor cuenta de personas que detecta objetos personas por ende la cuenta es mucho más precisa y no necesita no necesita digamos que una instalación axial o de arriba hacia abajo como por ejemplo la cámara 360 que lo que hacía era contar cabezas esta sí detecta personas pues estas cámaras tienen la posibilidad de tener o de activarle la cuenta a través la cuenta de personas y utilizar una aplicación de aforo es muy útil en general vuelvo y recalco no solo para el tema de COVID pero para manejo de aforo en general para saber cuántas personas hay en una línea para saber cuántas personas hay en un banco para saber basado en esto cuál podría ser el tiempo de espera en algún sitio entonces lo bonito es que esa aplicación es relativamente configurable en donde puedes configurar tu logo tu información tanto en español como en inglés si lo necesitas en francés en portugués lo que quieras porque todo es configurable y darte una visual como esta aquí está el videito y esto también es utilización en tiempo real del lado izquierdo la cámara haciendo la cuenta y hay una línea virtual creada me imagino que está por estos lados en donde pues la cámara está manejando está manejando en tiempo real el aforo y de hecho del lado derecho está este este manejo de aforo está directamente asociado con Wai entonces interesante como para mantener una visual de aforo y esta es una de las tantas posibilidades que pueden que pueden trabajar cuando hablamos de soluciones con inteligencia artificial que el aforo es básico de ver y fundamental de utilizar por el mismo manejo de cuenta con inteligencia artificial aquí se me olvidó mencionar este lo voy a se me olvidó corregir lo voy a hacer lo aplica perfecto a ver un segundito porque voy a corregir algo aquí y es culpa mía porque lo debía haber hecho yo aquí dice 16 10 ya es 16 20 sencillamente porque salimos con una nueva versión las funcionalidades son las mismas la verdad pero es una nueva versión de feedware y nada que tiene tiene algunos algunas correcciones en cuanto al tema de ciberseguridad pero este es uno de los de los NBR más utilizados a nivel general no voy a leer el slide pero es un NBR de 6 canales está en a long si lo necesitas pero también con la posibilidad de ser configurable y manejable a través de wave si es necesario la misma versión de 8 canales y no es perdón estoy hablando WRN disculpenme rebobino WRN WRN es un NBR con wave adentro ok lo bonito de esto es que te permite hacer una integrabilidad directamente con wave tipo servidor mini servidor siendo el mini servidor del NBR con todas las características de wave de no solamente jalar el stream como un stream RTSP pero también todas las funcionalidades de manejo del análisis tanto de manera remota en los sitios remotos o en los sitios las oficinas remotas más el manejo centralizado que puedes tener dentro de digamos un aplicativo de wave que haga el gerenciamiento de todas estas de otros pequeños sitios porque lo resalto y lo resalto mucho en Latinoamérica porque en Latinoamérica esto se da demasiado hay muchas sucursales de lo que sea hacemos en bancos hacemos en pequeños retails en pequeños sitios en donde típicamente un sitio necesita entre 8 a 16 cámaras y está suficientemente cubierto y la administración de la seguridad de cada sitio es independiente pero hay un ente principal manejador que ya puede ser digamos que el manejador de todo de toda la franquicia o de toda la marca o sencillamente compartir esta información o este acceso a otros entes de manejo de la fuerza como una policía en donde puedes darle cierto acceso a estos a estos NBR y ser como tu gerenciador y protector del sistema gerenciado de manera centralizada entonces el hecho de la combinación de NBR con un sistema centralizado tipo Wave pues este NBR Wave es muy utilizable para estas situaciones y aquí la información es invitacional les digo por qué nosotros manejamos hablando de los de NBR un NBR de 64 canales que es el PRN4011 y estamos invitando a que empiecen a jugar un poquito con el XRN6410 de B4 ¿por qué? uno el precio similar entre este y este dos agrega la integración de todas las cámaras de inteligencia artificial con todo con toda la lógica y los algoritmos que manejan dentro de este de este NBR para esta para Latinoamérica está vigente están vigentes los dos modelos en Estados Unidos ya está descontinuado principalmente por el NDA no porque no haya no haya stock pero es la invitación es hay dos sabores de dos NBR similares con una nueva versión que adicionalmente maneja muy amigablemente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial ok rapidito bla 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 esto también es interesante tiene una interfaz de usuario más novedosa más agradable más similar a lo que van a ver de aquí en adelante tiene algo también súper importante es el evento dinámico que si mañana más tarde creamos un nuevo evento en nuestras cámaras por ejemplo con no solo con la inteligencia artificial sino con cámaras que generen cualquier tipo de nuevo evento el NBR es capaz de verlo y genera de hecho un nuevo un nuevo ícono diciendo ah este es un nuevo evento que no conozco pero es un evento dinámico que reconozco entonces eso es interesante y ojo solo aplica con las cámaras de Weissnet ok un poquito más esto que viene y esto como para terminar porque ya me extendí mucho y este y ojo es parte de nuestro plan de line up hasta ahora hasta ahora va así se mantiene cámara de obturador global para LPR de alta velocidad ok y las características técnicas es hasta 250 kilómetros por hora no sé en Latinoamérica si alguien llega a esa velocidad pero bueno 250 kilómetros por hora tenemos pendiente la salida del intercomunicador que lo interesante del intercomunicador fuera del lente el speaker etcétera etcétera que tiene plataforma abierta y puedes embeberle aplicaciones dentro del intercomunicador la primera que iba a salir pero yo creo que ya está extemporáneo es la detección de máscara facial entonces no sé con cuál va a salir para la época que esta tenga que salir ¿se acuerdan de la cámara que hablamos ahorita de 8 megapíxeles panorámica? bueno viene una nueva versión de hasta 15 megapíxeles de resolución mucho mayor resolución con la posibilidad también de ser cumple con las características o digamos que lo que necesitas para ser compatible con el NDAA bueno el Wideness Toolbox creo que no me va a dar tiempo de mostrarlo pero hay un Toolbox para diseño manejo y configuración de las cámaras almacenamiento etcétera etcétera que es online si ustedes van a la presentación y cliquean se va a abrir directamente la página que los lleva a ese nuevo Toolbox en línea y nada aquí están un poquito de los directores de cuentas los desarrolladores de negocio por cada país y eso fue todo porque me me extendí un poquito más entonces no sé cómo les parece si quieren preguntas si quieren que revisemos tengo varias vamos a revisar las preguntas aquí tengo las abiertas entonces Alberto Alberto Arca ¿cómo vas? dice el software que reconoce los vehículos por tamaño ¿puede comparar esa información con una base de datos existentes? Alberto la gran mayoría de las cosas que te mostré aquí es desde la cámara y mostré tres software Wave Melston y Genetec y al final lo que hace la cámara es invierte la información o la metadata diciéndote que hay un vehículo con ciertas características con cierto color y de hecho te manda también algo de nosotros lo llamamos como la mejor foto el best shot en el caso de vehículo de la placa adicionalmente ahí viene ya sea tu VMS o tu third party de reconocimiento de placas voy a decir cualquiera no sé un Neuralapse o un dime tú otro o un Safer o un no sé alguno de estos expertos en cuanto al tema o un ISS por ejemplo y compara contra la base de datos el manejo de comparación con la base de datos es aparte o es la integración con el VMS porque si de hecho seguramente vas a necesitar un servidor o una instancia corriendo la base de datos de comparación de las placas te adelanto Alberto también que a mitad de año vamos a sacar un LBR que no tiene LPR pero tiene OCR a qué me refiero y el LPR básicamente es dinámico la característica de un LPR es que es dinámico y va haciendo la comparativa y va tiene listas blancas y listas negras y va diciendo esta está en lista blanca y esta en lista negra el el NBR que vamos a sacar más o menos mitad de año tiene la característica de OCR es que si tú tienes cámaras con inteligencia artificial de la serie P como estamos viendo y sabes o quieres buscar una placa en particular puedes tipear esa placa y él te da la búsqueda forense de esa placa pero no maneja bases de datos ok es más pasiva que activa como lo es un LPR típico o un ANPR típico ok qué cámaras tienen para monitorear procesos como cadenas de producción la calidad de los productos con inteligencia artificial etc muy buena pregunta León León de los Ríos hizo la pregunta no tenemos una particularmente pero creo que ahí hacen otra pregunta y es pertinente y está parte de la respuesta soy desarrollador de sistemas me interesa saber si esas cámaras vienen con SDK y cuál es la curva de conocimiento de SDK perfecto León si vienen con SDK y ahí es donde estamos apuntando digamos que nuestro nuevo cliente o nuestros nuevos clientes son ustedes los desarrolladores y en ese sentido y en ese sentido nosotros proveemos o te proveemos el SDK la información los ingenieros que se encargan de ayudarte en el desarrollo y lo único que tienes que hacer y ahí dependiendo de la región que estés contacta a tu desarrollador de negocio por sitio el que te quede más cerca a ti o la región donde tú estés y dile yo soy un desarrollador yo quiero trabajar en su SDK no tengo un proyecto no voy a vender 300 millones de cámaras no quiero darle valía a la solución que acabo de ver porque tenemos nuestros SDK para que tú desarrolles por ejemplo en tu caso esa solución para monitoreo de cadenas de producción porque es algo bien particular pero seguramente es algo que tú siendo desarrollador vas a poder realizar por toda la información que arrojan las cámaras y vuelvo y repito al día de hoy lo que hacen las cámaras voy a voy a ser voy a ser realista no me lo tomen no me lo tomen mal es todo lo contrario es buenísimo es apenas el 10% de lo que pueden hacer porque ahí es donde necesitamos desarrolladores que tomen la información adicional que arrojan las cámaras de la información de datos y empiecen a crear aplicaciones no lo mencioné no lo mencioné aquí pero la serie de la cámara la serie P va a haber una subserie de esas cámaras que está dedicada para desarrolladores que vas a tener la posibilidad de manejar no solo el SDK de Hannah Tegwin se llama Sunapi por cierto pero directamente el SDK o un SDK más profundo que viene directamente el SO para inteligencia artificial y te da te da información digamos que más pormenorizada no sé si es la palabra adecuada para que tú desarrolles entonces contáctate con tu desarrollador de cuenta por la región y dile que león que quieres trabajar o quieres empezar a desarrollar dentro de nuestras cámaras ok answer live y decirle done para que no me queden preguntas aquí Víctor en Wave no trae la opción Víctor Pérez no trae la opción de presentar una matriz de cámaras cuando sucede un evento es decir trae para seleccionar una cámara cuando se activa un evento pero no trae la opción para que podamos llamar una matriz de dos o cuatro cámaras ligadas a un evento tú lo que quieres es generar una ventana generar un evento y generar una ventana que traiga no una cámara sino varias Víctor yo creo que sí nuevamente yo no soy el más experto en Wave pero creo que sí creo que lo he hecho si quieres ahí lo mismo yo no puse para el presentador era Hernando Chávez para esta presentación anterior no yo pero contáctate con alguno de ellos a ver cómo lo hacemos porque esto es algo más de post-20 me imagino que tienes Wave pero si lo podemos hacer Ignacio Medina me dices ¿Quién las distribuye en México y cuál es su costo a grandes rasgos? me imagino que las cámaras de la serie P ¿Quién las distribuye? depende de la región pero te puedo decir es que no quiero decir un distribuidor en particular porque se me olvida uno y me mata a ver Syscom Ingram Anixter ISTC creo que me he olvidado de uno o dos más no sé pero aquí está mira háblate con mi querido amigo Ian ah miren aquí está está el ingeniero y está el director de venta y te da exactamente precios descuentos si quieres hacer demo seguramente hay precio de demo etcétera etcétera no me meto con el tema comercial porque y Luis Adrián Aguilar habrá forma de que nos envíen una copia de la presentación sí claro siempre se envía la copia de la presentación siempre se envía el video para que vuelvan y lo repasen así que no hay ningún problema ya chicos les agradezco nuevamente les devuelvo su tiempo muy grato de haber estado con ustedes un poquito larga la presentación pero y de hecho me faltaron yo normalmente trato de dividirlas por por series la presentación es muy larga a veces nos diluimos pero de verdad chéverísimo que estén acá ah mira acá hay más personas no mentira ya me iba me iba despidiendo aquí hay más personas preguntando a ver pum pum tum 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 las Q aquí dice Alex hola Alex dice las Q N O 60 82 y Q N D 60 82 desaparecen o siguen conviviendo con estos nuevos modelos no sí claro que sí la serie Q acuérdate la serie Q Alex es la serie digamos que es Run Rate la que más se mueve porque tiene más precio atractivo tiene algunas tiene características menos que la serie X y la P no tienen inteligencia artificial por ejemplo contra la P seguramente contra las X no tienen tantas analíticas de IVA por ejemplo o de conteo de personas es un poquito más limitada pero sí las licencias son por software o por cámaras me preguntaste Ricardo Sansores me imagino que estamos hablando de Wave y las licencias son perpetuas por cámara es decir se van a durar per sécula seculorum y vienen en combos en combos de ay se me olvida dicen que no soy comercial 4, 8, 16, 32 creo que hasta 64 vienen en combos y Jorge Hernán Franco tengo un proyecto de cámaras térmicas y posicionamiento me puede me puede contactar John no voy a hablar de estos productos Jorge me imagino sí o sea sí háblanos del proyecto y cuando te refieres a John Jorge Hernán Franco imagino que es John Monastoke sí háblate con John y me cuenta un poquito más del proyecto para no no chiviarte la información mira ahí salió Carlitos viste Carlos y por eso digo y yo me preguntan cuáles son los que distribuyen hay varios pero si se me olvida uno me mata importante copia la presentación a los correos o el enlace sí gracias ok eso perfecto Katherine ya sabes copia la presentación voy creo que no hay más preguntas nada yo me despido les agradezco voy a cerrar aquí ya la la grabación listo acabo